¿Sabe qué me pasa? Que cuesta mucho que darle vino a todo el mundo en esta pensión. ¿Creen que una es adivina? ¡Es un oportunista! ¿Cómo se le ocurre robarse mis ideas? Yo modifiqué su idea, que es distinta. ¿Y ahora con qué miras a nadie? Oigo los pensamientos de la gente. Ahora sí se nos volvió loquita. ¡Loquita no estoy, oye! ¡Voy a ser rico! ¡Vamos a ser ricos! ¿Mi eslogan lo hice que yo? Sí, pero yo fui el que se lo dijo al jefe. Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica.